Amor Amor como el maestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas cateada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Amor es en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más muero despierto, tú no estés conmigo Solo está mi anguada Más muero despierto, tú no estés conmigo Más muero despierto, tú no estés conmigo A veces te miro callada yo senté Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más muero despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Mi almohada Mi almohada Amén.